Ahora sí, el arresto final es el Muñeca al Fashion Street. Si no antes, por supuesto, recordarlo de nuevo. Y es que tenemos justamente aquí en fondo, tenemos un photocall en el cual puedes participar y llevarte un premio así, por la cara. Tan fácil y tan simple como hacerte una fotografía y meterte en las redes sociales y colgarlo con el hashtag almuñeca al Fashion Street. Mediante las redes sociales luego diremos quién ha sido la persona ganadora. Y ahora sí, pedimos por favor que vayan entrando todos los participantes.